hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy como están viendo en el título vamos a hacer la reseña de esta paleta la wild jaguar de huda beauty vamos a ver qué tal funciona vamos a hacer tutorial paso a paso y por supuesto los swatches que tanto han estado esperando porque sé que muchos de ustedes estaban pendientes de esta paleta pero bueno ya saben que con toda la locura que ha habido no me ha dado chance hasta este momento vamos a probarla a ver qué tal si forma parte de la serie de paletas de huda que sí funcionan o si lamentablemente es un dismiss para huda así que si quieren saber todos estos detalles quédense a ver el vídeo porque vamos a empezar antes de empezar con el tutorial vamos a hablar un poquito de esta paleta es la wild obsession eyeshadow palette de ésta lanzó tres versiones huda hay también la camilleón o camaleón y la phyton o pitón entonces cada una de ellas está 29 dólares fuera de tax yo no sé si aquí logran ver el arte que tiene la paleta cuando mueves y depende de la luz se ve como la piel del jaguar o del jaguar es muy bonito me hace acordar a en las escuelas bueno en mi época cuando salían esto estas reglas que también tenían ese cambio de como de dibujitos y tal bueno me hace acordar esa época y esta es la paleta como ven es muy bonita y lo gracioso de todo es que son tonos fríos y ustedes saben que yo no soy mucho de tonos fríos pero no sé por qué esta paleta me llamó la atención es verdad que la paleta camilleón y la phyton no son feas tienen colores vibrantes verdes bueno la camaleón creo que tiene incluso rubíos rojitos corales y tal no me son desagradables esos tonos de hecho me encantan los verdes pero no sé por qué me llamó más la atención esta paleta de verdad no no sé pero bueno se ganó mi corazoncito así que dije vamos a probarla como ustedes saben no es la primera vez que juda lanza este tipo de paleta de hecho así empezó y yo considero que muchas de este tipo de paletas por el tamaño por la calidad por los tonos que trae son mucho mejores que paletas grandes que yo he probado de juda dentro de las fórmulas que vienen en esta paleta son las con simer las mate metálicas son cruelty free entonces antes de pasar al tutorial vamos a hacer los swatches de cada uno de los tonos porque muero por probarlos como ya saben estos tonos no tienen nombre así que vamos primero con los tres de arriba son súper cremosas al tacto esos son los tres primeros tonos y los últimos tres en verdad creo que o sea son súper buenas fórmulas porque han pigmentado de maravilla muy aparte del brillo que tienen en especial las con simer las mate ni que se digan de verdad que están muy 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 bonitas y hay una especial que parece que tiene como que el simer encima por así decir no está tan mezclado con la con la fórmula pero igual o sea pigmentan súper bien que bonitas que están y los tonos me encanta bueno ahora sí vamos ya al tutorial lamentablemente no sé qué ha sucedido pero se ha perdido el clip anterior pero bueno lo único que he hecho es aplicar la sombra mate en el tono medio moradito taupe y tanto arriba como abajo es lo único que he hecho vaya que haga que ha sido borrado del tutorial luego seguimos con lo siguiente ahora voy a coger este tono verdecito y para terminar voy a coger el tono del centro y este es el look final la verdad es que me ha encantado el maquillaje de ojos que he hecho el día de hoy ya saben que yo soy amante del tono verde y este tono verdecito que está aquí la verdad es que me ha encantado me ha gustado mucho es un tono verde pero con brillito es un verde oliva le llamaría yo la verdad es que es muy 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 bonito y puesto en el párpado móvil junto con este marrón y bueno ya de transición este tono de arriba la verdad es que hacen un buen match también puede ser que el tono que llevo en el lagrimal que es este tan bonito el del centro lo puedan poner al revés o sea en el centro del párpado móvil y luego el otro en el lagrimal en fin hay creo yo muchas maneras de sacarle provecho a esta paleta de nueve tonos que aunque es chiquita es muy versátil tiene mucha forma de jugar ahora no es un punto en contra pero es algo que por ejemplo yo de haber diseñado esta paleta no lo hubiese hecho es poner el tono negro creo que hay otros tonos que pueden servir y creo que también el negro es como que muy repetitivo no en las paletas de jude es verdad pero sí en la mayoría de paletas entonces la mayoría de gente tiene un tono negro mate para difuminar ahora bien si lo vemos desde el punto de vista que es tu paleta de viaje de repente o que es tu única paleta en fin cosas así pues si funciona que tenga un negro ahí pero en mi caso por ejemplo yo creo que pudo haberle puesto otro tono más interesante o distinto o que tenga que ver con la temática por lo demás miren tengo que decir que esta paleta está dentro de las paletas súper bien hechas de huda beauty en precio en tamaño en calidad muy 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 bien de verdad 100% aprobada no sé con respecto a los a las otras dos versiones de esta colección pero al menos la jaguar está súper bien hecha vale la pena y creo que 29 dólares está súper bien ahora que viene la época de descuentos todavía mucho mejor así que si están buscando calidad economía y a la vez que te quepa en cualquier neceser esta paleta es muy buena opción así que nada chicos hasta aquí sería el final de este vídeo espero en verdad que les haya gustado pero que sobre todo les haya sido de ayuda comentenme si ustedes han pecado con alguna de las paletas de huda beauty de esta línea wild déjenme saber cuál les ha gustado o cuál es la que tienen en ojo para esta época de descuentos no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no ya saben que aquí todos los martes jueves y sábado tenemos vídeo nuevo como siempre les digo todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción así como también los links donde pueden conseguir estas mini paletas no olviden de darle a me gusta al vídeo si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo una vez más muchas muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo vídeo bye